Y ya estamos a puntito de terminar nuestro programa, pero como viene siendo habitual los martes, acabamos con magia. Adelante. Carlin, mesiva 21, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es que tienes aquí a... Ya que tengo aquí a caballero Mocas. Caballero Mocas. Ah, es que he estado un poco teniente. De nacimiento. De nacimiento. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Bien, mira, pues hoy vamos a hacer magia de cerca. O sea, de cerca. Por eso os he pedido que os pongáis así, cerquita, para que veáis lo que va a ocurrir aquí en la mesita. ¿Sabes? Levanta, por favor. Estamos trabajando, ¿eh? Estamos trabajando. Mira. Mocas, tú vas a escoger una carta de todas las que tenemos aquí, que se vean perfectamente. Una que tenga pocos puntos. O sea, que no sea una figura, que no sea un rey, pero que tenga pocos puntos, como puede ser un as, un seis, un siete, un cuatro. ¿Vas a escoger? La que tú me digas, vamos. La que tú quieras. No, 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 la que tú quieras. Yo te la voy a volver otra vez. Mozart. Aquí. Y tú, escoge una, cógela. La que tú quieras. Aquí tienes muchas, mira. Que tenga pocos puntos. El cuatro de rombos, por algún especial, Mozart. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuatro rombitos me acompañan todas las noches a mi casa para dormir. Es por eso, ¿no? Claro. ¿Me puedo ir, por favor? Mozart, lo que vas a hacer es firmarla y vas a poner... No, hombre, ya tengo un autógrafo de Mozart, por lo menos, ¿no? W, lo primero, importantísimo. Sí, sí, sí. Sí, pero un poquito rápido. Es que tenemos que ir con el volante. Muy bien. Eso es. Que se vea bien. Así lo conseguí yo. Muchas gracias con el rotulador. Eso. Mira. Que se vea perfectamente en sus casas. Que se ve Mozart. Yo quiero coger la carta. Coge la carta. Y la vas a esconder, ¿sabes? Así a la mitad. A la mitad, donde tú quieras. Dime. Ya. Ahí. Métela ahí. Con la palabra Mozart. Mira. Vamos a cortar para que se pierda bien, ¿sabes? E incluso mezclas. Para que se pierda más todavía. Y ahora vamos a intentar sacar tu carta de una manera especial. Fijaros bien. Mozart tiene varias letras, ¿no? Sí, sí. Yo quiero que soples la baraja y pongas la palabra Mozart carta por carta encima de la mesa. Toma la baraja. Sopla. Eso. Pon carta por carta encima de la mesa y pon la palabra Mozart. M. O. Ponla encima. Así que es igual. O. Z. Z. A. A. Perdón. R. R. T. Mozart. ¿Tú crees que esta sería tu carta si fueses tú también, mago? Porque no. Veo que no ha soplado bien. Fíjate bien. Voy a soplar yo y voy a hacerlo yo mismo. Mira. Vamos a decir Mozart. Mira. Es que yo sabía tocar no soplar. M. O. Z. A. R. T. T. Vuelvela a coger otra vez. Moza. Mira moza. La vas a esconder otra vez ahí a la mitad. Si me ha metido el pulpo. Métela ahí otra vez a la mitad. Vamos a hacer un viaje con esta carta. Mira. Vamos a cortar otra vez. Pero antes de cortar, que se vea bien, mezclamos. Así. ¿Y esto sabes lo que sería? ¿Sabes lo que es esto? No. Esto es mezclar. Mezclar. ¿Y esto? Cortar. No. ¿Eh? Cortar. ¿Y esto? Lo que hacen conmigo, cortar. Eso es chulear. ¿Eh? Fíjate bien el viaje que vamos a hacer. Una, dos, tres. Al bolso. Mira, mira. Sin hacer absolutamente nada, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, como la tengas ahí en el bolso te doy. Todo el mundo sabe que la carta era el cuatro de rombos firmado, ¿verdad? Como este. ¿Han visto cómo ha entrado y ha salido de bolso? Venga, vamos a hacerlo otra vez. Mira bien ahí. Yo creo que tú lo aprietes. Aprétalo. Ahí. Vamos a hacerlo. Ahí, ahí. Mira, mira, mira. Otra vez. Es que sí que es más que lo de mi música. Pero ahora no lo vas a hacer tú. Cógela, escóndela. Yo tengo bolsillos. Escóndela aquí, 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 aquí. Mira, lo vas a hacer tú ahora mismo, ¿eh? Uy, perdón. Culpa mía. No te pasa nada, no pasa nada. Esto ocurre. Aunque déjalas algunas. A ver, a ver, a ver. Venga. Déjalas algunas por ahí. Ahí, ahí, que déjalas algunas por ahí. A ver, que se coloquen todas. Ahí. Vamos a cortar para que se pierda. E incluso mezclamos. Vas a meter tú la mano en el bolso. En el bolso. En el bolso. Que está la carta. Métete mano. Sí, sí, saca la carta de ahí. Que está ahí la carta. Eso es. Sácala. Vamos, la leche. ¿Cómo no la vas a tener si estaba aquí? Espera. Espera, espera. Esta no. Si no había cartas. Espera, ahí estás. Ay, Merlín. ¿Y estás? No. En serio. Espera, espera, espera. Es que cuando lo haces tú, Mozart, aparecen todas en el bolso, menos la tuya, que está aquí. Mira, mira, mira. Como lo haces, Merlín. Muy bien. Muy bien, muy bien. Un fuerte aplauso para Merlín del siglo XXI. ¿Por qué haces estas cosas? Porque me salen. Muy bien, nos despedimos ya. Mozart, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. ¿Algo que decir? Me voy con la música a otra parte, como ya he dicho. Un consejo que le puedo dar antes de irse. Sí. Continúa así y llegaréis a nuestro siglo. ¿Vete? Ya la va del pelo. Ah, ¿a mí? Sí. ¿Es mi pelo? Sí. Es que lo tienes un poco raro. Me voy a componer. Vale, vale. Un bocadero. Un bocadero. Un bocadero. Un bocadero. Un bocadero. Bueno, nos despedimos. Solamente decirles, ahora les dejamos con el volante que ya tienen los coches con los motores ahí a tope y lo que vamos a hacer es decirles que mañana a las nueve y media de la noche estamos con el bar que vamos hasta la rondilla para disfrutar y para degustar. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao.